Con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de hallar sobrevivientes bajo los escombros. Sin embargo, los rescatistas continúan con sus labores a pesar de que el tiempo es ahora el adversario, pues saben que las condiciones a las que se enfrentan las personas son extremas. Ahorita todavía hay gente ahí abajo. Todavía hay gente que se queja ahí por el ruido y todo eso, pero sí todavía hay gente ahí. Le faltan tres pisos para retirar el escombros y todavía se escucha a gente. Esperando a ver si sale, ojalá esté viva mi mamá. Sus esfuerzos se ven recompensados cuando rescatan a alguien con vida. El presidente del país, Enrique Peña Nieto, ha señalado que su gobierno sigue teniendo como prioridad la búsqueda de sobrevivientes, aunque reveló el plan que pondrá en marcha para superar esta tragedia. Estaremos trabajando conforme a las siguientes tres etapas. Primera, apoyo a la población damnificada. Segunda etapa, elaboración de un censo exhaustivo de los daños materiales. Tercera, la reconstrucción, que requerirá inicialmente llevar a cabo la demolición de edificios con daños estructurales irreparables y la remoción de escombros. Miles de personas han sido trasladadas a los refugios establecidos por las autoridades y allí están recibiendo las ayudas que están llegando de diferentes partes del mundo. Las donaciones tampoco se han hecho esperar. El Papa Francisco anunció que donará 150 mil dólares para ayudar a los damnificados por el sismo, así como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, quien donará un millón de dólares. El empresario mexicano Carlos Slim ha dicho que por cada peso que se done, su fundación donará cinco pesos. Otras celebridades y jugadores de fútbol han anunciado campañas para recoger fondos y así ayudar a quienes resultaron afectados por esta tragedia.